Cuando quise Pienso en ti mamá No podría imaginar Un amor más puro y dulce Jamás se comparará Sé que he sido bendecida Al tener todo tu amor No son muchas las mujeres Con un ejemplo por mamá Hoy recuerdo tus abrazos Las caricias del ayer Que con tanto amor me dabas Yo jamás lo olvidaré Mamá Gracias por la vida que me has dado Mamá Jamás olvidaré yo tus abrazos Mamá Te quiero dar un fuerte abrazo Para ti estoy mamá Me enseñaste el amor de Dios Con tu tiempo y toda tu labor Con tus caricias llenas de amor Pude comprender yo Pude comprender yo mi valor Mamá Mamá Gracias por la vida que me has dado Mamá Jamás olvidaré yo tus abrazos Mamá Mamá Te quiero dar un fuerte abrazo Abrazo Para ti estoy mamá Para ti estoy mamá Mamá Para ti estoy mamá 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 ¿Por qué tú lloras? Papá 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 ¡Gracias!